Y con la presencia, con la misa o una misa de cuerpo presente, decenas de fieles participaron de las exequias de quien en vida fue Ángel Vázquez, principal representante del Ministerio de Sanación que colabora con las misas que organiza y realiza o que celebra en todo caso el Padre Manuel Rodríguez. Tenemos la información para ustedes. Decenas de fieles se dieron cita en la parroquia San Miguel Arcángel para dar el último adiós a quien en vida fue Ángel Vázquez, principal responsable del Ministerio de Música de la parroquia San Miguel Arcángel. El hermano Ángel Vázquez nos deja un gran ejemplo de servicio en esa entrega al Señor. Siete años sirviendo en la parroquia San Miguel Arcángel, en ese ministerio de sanación, con mucha entrega y con mucho amor. Vázquez fue el principal animador de la pastoral de sanación en cada una de las misas que dirigía el Padre Manuel Rodríguez en el Paraninfo de la parroquia San Miguel Arcángel. Tenía la responsabilidad de velar por la organización de las misas de sanación y la participación de más de 500 personas en cada una de ellas. Claro, era el encargado de las misas, en las jornadas que hacía el Padre Manuel en JN19, todo lo que era el ministerio de sanación, el altar y todo lo que correspondía.